Si mezclas óxido metálico con un metal reactivo como aluminio en la proporción adecuada, consigues una reacción de 2000 grados que atraviesa cualquier material conocido por el hombre. Añade un poco de C4 a la receta. Y la combinación es la hostia. No queda un enemigo. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Los atacantes están asegurando el contenedor. Añade un enemigo enemigo en el contenedor. ¡Vamos! 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 ¡No! Será detectado si permanece en esta zona Le han detectado Equipo atacante eliminado Misión completada Será lo más Colocando Claymore Posición Activo el dron Carga de racimo activada Detonando carga de racimo Poniendo carga de racimo Carga de racimo Defensores neutralizados Vencen los atacantes Carga de demolición lista Esperando adrenalina Todo listo para explotar Último miembro de los enemigos vivo Claymore colocada Continúen asegurando el contenedor Cuando la arma haya sido neutralizada Detengan el proceso De asegurar el contenedor Equipo enemigo eliminado Por los atacantes Protejan el contenedor biológico Han dejado de intentar No te preocupes Yo te curo Los defensores eliminaron a los atacantes Sorry man I don't worry about it Recargando Recargando Preparado, drone Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Defensores neutralizados, vencen los atacantes Solo queda un atacante vivo No da igual como sea La gente lo mueve y ya está Entonces, ahí está Ahora algo muy importante y un mensaje muy importante para lo que viene siendo Playstation Es que me parece muy mal que ciertas cosas de las que salen, estos regalos, dejen a Latinoamérica A ver, aquí no estoy seguro, no sé si es el caso de no publicar ni en qué zona están todos estos regalos Entonces, a mí, hacía tiempo que realmente no podía pasar Pero, si no, me coge en un ejemplo de los enemigos vivos Y que luego en Latinoamérica no se van fuera Como muchos descuentos de videojuegos Como también muchas cosas que llegan aquí Que aquí no les llega Cuando realmente son consumidores de videojuegos A gran escala Porque muchísimas empresas tienen mucho amor por los videojuegos Y es más, prefieren quedarse muchas veces sin nada Con tal de coger y conseguir el título que ellos quieren Y realmente, lo digo sinceramente Que hay muchos fans ahí Y que, digamos que hay varios videojuegos Gracias a todos, a los que venimos en Europa, a Latinoamérica, a todo el mundo mundial, digamos que la industria crece. Entonces, ¿por qué allí hay ciertas cosas que aquí son muy chulas y muy guapas que regalan a la gente? Y ¿por qué allí no se ni la gente paga el dinero? De igual manera, allí la gente hay un montón de cosas que ya no estoy hablando de que a lo mejor sea un poquito más caro o más barato, ya que digamos que eso luego depende, ¿no? Donde coja y depende de donde estés. Pero lo que no veo ni medio normal es que cojan y que muchas veces metan contenido aquí. Continúen asegurando el contenedor cuando la gente ha sido neutralizada. Los aliados han muerto en el combate. Y... Y atacher... Y atacher para romper pinchos o algo. ¿Pero y qué tengo que poner? ¿El modo de juego? Aquí hay uno, ¿eh? ¡Hijo de puta, tío! Se me queda el dedo pillado a veces, tío. ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Ya por el otro lado! ¡Corte alto no es! ¡No! ¡Alguien me cubra la espalda! ¿Hay alguien detrás mía? Sí, sí, estoy ya, tío. Vale, está allí detrás, ¿eh? Vale, buena. Ya está, ya está. ¡Curro, volete! ¡Ah, Dios, tío! ¡Se me queda el puto lo he pillado! ¡Manco! Tú ponte que yo puedo discutir, curro, contigo hasta morirme. Pero nunca te voy a levantar la mano. No sin motivo, ¿sabes? Pero bueno, el mío es sencillo. Son con tres rayas, una más ancha que otra. ¿Tú dónde te lo hiciste? En el brazo. En el hombro izquierdo. En el hombro izquierdo. ¿Qué tienda? Ah, con un amigo mío, se llama Carlos. ¿Pero tiene tienda o algo? No, sí, sí, claro. Tiene aquí en flores. ¡Puta madre, Oroche, mierda, hijo de mí! ¡Puta madre, Oroche, mierda, hijo de mí! Otro aquí hablando, tranquilo. No, no me ha matado. Solo que me da rabia porque se la pasa haciendo el R1, ¿sabes? Y siempre la misma cosa hace. Siempre la misma, no cambia. ¿Y cómo es posible que una persona te gane haciendo lo mismo? Es que tú eres malo, hijo puta. No, porque te confund... No es casi lo mismo, Adver. O sea, siempre le colo el R1, pero derecha-izquierda. Derecha-izquierda, para arriba, derecha... Siempre lo cambia, ¿sabes? Mira, matando a Menaltz, haciendo la misma hueva, el hijo de puta. Solo sabe jugar así. Si no juegan así no ganan. No, pero es lo... Es lo bueno que tiene, tío. Es... Tiene que abusar de eso. Claro. Es lo bueno que tiene, Oroche. Todos los personajes te van a abusar de lo que... De lo que sabes. Claro, tío. Oroche con Noxia no me ha ganado el Goku, ya verás. El Red Axe está en línea y funcionando. Si hay tiempo en los Re8, voy a poner al puto Oroche. Lo va a poner en mi puto Oroche, y hoy de ser el puto Oroche. Oroche. Lo va a empezar a hacer... Cabezazo a abrazos, cabezazo a abrazos, cabezazo a abrazos. Ahí soy bueno, ¿eh? Acabo de hacerme un jugadón, tío. Aquí localizando a todo el mundo y... A la leyenda Se fueron putos mi...